¿Qué es Renato? Idiota Idiota no es la palabra justa, puesto que así se nace. Y él había venido al mundo con los rigurosos atributos de la normalidad. Es decir, que Renato nació sano. A la idiotez la aprendió después, en la vida. La cuestión es que algo le enseñó a convertirse en el anormal del pueblo. Construyó, sin saberlo, 50 años de una vida como la de cualquiera de nosotros. Un ojo clínico hubiese podido pronosticar el extraño giro que tomarían sus hábitos. Pero él era dueño, como todos, de una apabullante normalidad. Todavía lo recordamos con su alta figura y corpulenta, sus bigotes gruesos, su andar distinguido. Fue así como aquel ser anónimo e insignificante se convirtió, desde el domingo, al subirse al monolito del centro de la plaza, en el hombre más popular del periodismo instantáneo. El pedestal trunco del monumento a los próceres de la patria, con una superficie de unos 2 metros cuadrados y una altura de unos 32 metros, se ha convertido en el centro de atención y en su propia casa. Renato González apareció allí para exhibirse solitario y exótico sobre nuestras cabezas. Es, sin duda, el acontecimiento más importante de los últimos 100 años. No lo detuvo ni la lluvia, ni el extenuante sol en la tarea propuesta. Narrar su vida. Son 10 los días que lleva en la cúspide del pueblo. Agazapado sobre su vieja Remington, escribe sobre brillantes hojas a toda velocidad. A juzgar por los borradores que le arrebató el viento, no carece de inteligencia. Simplemente sus procesos mentales se edifican con una babosa lentitud. Le costó medio siglo entenderse. Ante el asombro, se aisló públicamente para explicarse a sí mismo. La presencia de Renato ha provocado en los habitantes una ansiedad lectora que consumirá cada una de las palabras que allá arriba sean escritas. Él mismo anunció que mañana, en la decimoprimer jornada de su nueva vida, entregará los manuscritos a la imprenta. La expectativa ha crecido al límite de lo posible. Nadie habla de otra cosa. Llegó el esperado momento. La plaza estalla de gente, mientras la banda municipal fortifica nuestros corazones con timbales y platillos. Es un día de sol radiante. Las palomas vuelen en círculo como coronando el festejo. Renato González, erguido sobre el pedestal, tiene en sus manos el fruto de su trabajo. Un pequeño y sintético libro. La única manifestación auténtica de un hombre maduro. La única, la primera obra literaria surgida de estas tierras. Ya se habla entre el público de cuántas ediciones tendrá que llevar a la imprenta. Todos quieren leerlo. El intendente y los concejales ya han dicho lo suyo desde la llana altura del palco oficial. Lo acaban de declarar habitante honorable. Y han subido, junto a la bandera que ahora flamea a un costado del señor González, la llave de la ciudad. El escenario está preparado para que el escritor, en un idéntico gesto, haga descender junto a la bandera el escrito que hablará, que hablará de lo que hemos callado durante tanto tiempo. Al fin podremos saber quiénes somos. El secreto privado con el que cargamos, ese que nos aqueja y nos da muerte todos los días, se hará público. Purgaremos el pasado de una vez y para siempre. Una nueva vida se va iluminando sobre nuestros ánimos, mientras un bramido, o no, no, más bien, un temblor en el aire, nos hace mirar al cielo. El silencio triunfa después del estrepitoso final de la canción patria. Primero, un punto en el oeste. Después, una mancha borrosa, atronadora y blanca. Un helicóptero está suspendido arriba de la plaza con sus enormes paletas agitando el aire. Dos hombres bajan por la escalerilla hasta la cúspide del monumento. Se están llevando a nuestro héroe. Lo suben y sin mediar saludo ni explicación desaparecen en el vientre de ese odioso insecto. Nos acaban de robar al primer escritor del pueblo junto a su manifiesto. Es por eso que que idiota no es la palabra justa. Hubiese bastado un simple empujón al paquete con los escritos, pero no lo hizo. Tal vez por propia ignorancia, por falta de coraje o por estupidez. tendrán que pasar otros cien años para que alguno de nosotros intente otra vez la aventura. callados, entorpecidos por la sorpresa, volvemos a nuestras casas. A la apacible e inofensiva normalidad que nos mantiene momificados sin saber en realidad quiénes somos. A la apacible y en realidad la apacible y la madre cuando sabemos los en realidad con la apacible en realidad vienen en realidad y en realidad convertir por